Fui a la margarita eres y le pregunté a la gente de Arequipa ¿Qué superpoder quisieras tener mi brother? Todo esto en Contact Urbano Pues es la gente de Contact Urbano y estamos en la secuencia La pregunta incomoda ya Y hay un montón de superhéroes Superman, Batman y no sé Así que queremos saber la gente de Arequipa ¿Qué tipo de poder tú, loquito de Arequipa, quieres tener? Hola, ¿cómo estás? ¿Te me escapas? Te cierro todo Tquila, tranquila, respira, respira Miras una cámara, nadie te va a hacer nada Respiremos juntos ya ¿Qué tipo de poder quisieras tener tú? Si yo te digo, te voy a dar un poder así Volar, tal vez ¿Como la Mujer Maravilla? Mujer Maravilla ¿Está buena, es igual que tú? Claro También eres tímido Hola, cámara, dile Hola, cámara Hola, cámara Qué wey ¿Qué poder quisieras tener tú? Desaparecer a todos los hombres Cuando el mundo se quede sin hombres, ¿quién te va a hacer el favor? Diré, ¿a quién te va a gustar? Mis dos amigas ¿Tú qué poder quisieras tener? Porque soy bien así Normal, tranquilo, sin tantas preocupaciones Dime, ¿tú vas a estar salvando al mundo? Imagínate que tú eres el poder de Superman, de ver rayos X a las flacas en ropa interior No es necesario Le puedes ir, vamos ¿Flacas te atracan porque eres un galán? No, no soy galán ¿Tienes buen floro? Llámalo tu floro, pero a mí es más que todo personalidad ¿Tú qué poder quisieras tener, loquito? El de Spider-Man El de Spider-Man, pelas en Nueva York Acá la Jato tiene dos pisos Te va a sacar la mugre con tu telaraña Caigo, pe ¿Y luego quién te levanta? ¿Superman? ¿O Wolverine con sus garras? No, muy salvaje ¿Tienes miedo en la cámara? Tú eres con una cara de preocupada única Hoy te entrevisto Por partes, como dijo Jason ¿Sí? ¿Quién es el cabrón? Wolverine se puede Se puede, perfecto Iron Man Ese también ¿Qué poder quisieras tener tú? De repente la Mujer Maravilla, porque estás buena Se vuelca la Mujer Maravilla ¿Qué poder quisieras tener tú? Volar, ve Lo único El de Superman, ver a las flacas así con rayos X En ropa de baño y bikini Nada, nada ¿Qué poder quisieras tener? Pensaba mucho en volar también Aunque el de las flacas está bien también Hulk ¿Quién es Hulk? El hombre verde Si tuvieras un poder, yo te digo, te voy a dar un poder ¿Qué quisieras ser? La Mujer Maravilla, tal vez De repente Lucas me dice, quisiera tener el poder de eliminar a todos los hombres ¿Quisieras eliminar a tu enamorado, nada más? No hay más Tú sí lo quieres eliminar ¿Qué es tu vida? ¿En qué andas? Ay, pues conquistando el mundo Como Pinky Cerebro La chamba, así es, ¿no? La chamba, el trabajo, de noche, de día ¿Te gusta Hulk? Sí, que está bien fuerte Thor, el rubio, un grandazo con su martillazo Con la herramienta ¿Qué fuerte fue eso? ¿Qué fuerte fue eso? ¿Qué poder quisieras tener? No, no puedo decirlo, pasaba la media noche Desde el domingo que te llevé a la sesión de video Estás con la misma ropa Fíjate, me cambié polos Todos tus polos son del mismo color Tus pantalones también, tus zapatillas Voy a pasar el casting Y me dice, no, tú no puedes pasar el casting para reporteros Porque ya está copado Mucha gente fue pe ¿Qué poder quisieras tener tú? Fíjate que me hicieron esa pregunta Estaba entre el hombre invisible El de Jumper, el de Jumper Y que desaparece y aparece Espionaje, pues, para el Perú y todo eso ¿De dónde te vienes? De acá en la unza, estudiar ¿Empezó clases, no? Por fin Por fin, eso es tan Próxima semana hay una huelga de ocho meses Así que sí ¿Quién es Thor? El gringo, el martillo ¿Lotazas? El martillo ¿Tu pata? Sí ¿Vagan Hulk? El amigo tuyo también Sí, el del shortcito Shortcito apretado Ah, te gusta el shortcito apretado ¿Qué poder quisieras tener tú? ¿Superman, por ejemplo, tiene Vista Rayos X? ¿Tú quisieras tener ese poder con los chicos? Ay, no más, gracias ¿Puedes ganar con alguno? Excepcionar con otro ¿Y con Hulk si te ganas de todas? Ya me imagino ¿Eres una chica simpática que quiere salir en televisión? Ya, sí Esto de la cámara es fintas, te estoy sacando Sí, te conozco ¿De dónde? No sé, te aviso ahí sentado ¿Thor? El gringo del martillo, el lotazo Hulk Verde agarrado El pantalcito apretado ¿Te dijera te voy a dar un poder? ¿Qué poder quisieras tener? No, creo que eso Telepatía Es leer mi mente ¿Qué poder quisieras tener tú? Si yo te digo, te voy a dar un poder De volar ¿Superman tiene Vista Rayos X? ¿Tiene detrás de la ropa? Así como yo en este momento ¿Qué quisieras tener ese poder para ver a los chicos? De repente puede ser ¿Pero te puedo dar un abrazo? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Cuántos cumples? Diecinueve ¿Y la experiencia de tener diecinueve añitos como? Ah, chévere ¿Has hecho muchas cosas? ¿Con chicos? No, 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 mamá Tú eres un superhéroe ¿Lotazas? ¿Conmigo? ¿Estudió contigo? Sí, de la universidad ¿Hulk? ¿Verdad? ¿Alto? También ¿Tu pata también? ¿Y Spiderman del jardín? Ah, claro ¿Qué superpoder quisieras tener? Invisible ¿Tú te vas a tener el baño de chicos? No, se te vas a tener Capión en los exámenes Firme así sin que el profesor me vea Si yo te dijera te voy a dar un superpoder ¿Cuál quisieras tener? ¡Ay, Montes! Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento ¿Es así? Y yo solo pienso en ti Mi niña